Música Hola, muy buenas gente, bienvenidos a una nueva parte de Paper Mario, la puerta milenaria Y bueno, estamos aquí en Paper Mario, vamos a ver si nos puede subir un nivel a alguien Sí Ay, me falta un sol, vale, pues nada Patata Teníamos que ir a ver al profesor para que nos dijera que tenemos que hacer el panel a la ciudad esta del bosque Profesor, hemos encontrado la tubería a Villa Sombría, pero nos devuelve a la superficie Resulta muy extraño ¿No podéis entrar en la tubería? La verdad es que no sé cómo explicar tan extraño fenómeno Ah, ahora me acuerdo Hace poco me encontré un habitante de Villa Sombría Seguro que él conoce la forma de entrar en la tubería ¿Cuál era su nombre? Eso es, Tenebrio Y le gustan los sitios sombríos Lo he visto algunas veces deambular cerca de aquí, debéis encontrarlo Cerca de aquí Y le gustan los sitios Cerca de aquí me quiero imaginar Que quizá por aquí Tú no eres, ¿no? Muscarino Un experto que me dice Y a tomar por culo Vale, por aquí no es Tenía que probar, ¿eh? Soy yo, concha Entro No, aquí no es A ver si por aquí no es Señor que hay ese A ver Debe ser este, ¿no? Pero primero voy a explorar por aquí Sí es Hola, me llamo Tenebrio Y soy de Villa Sombría ¿Qué queréis de mí? ¿Cómo? ¿Que no lográis usar la tubería para ir a Villa Sombría? Pues es muy fácil Si os ponéis algo que lleve vuestro nombre escrito Podéis pasar ¿Tienes algo con tu nombre escrito? No, espérate un momento Yo te lo escribiré ¿Cómo te llamas? Mario Te lo escribiré en la espalda Ya está También se lo escribiré a tu compañero ¿Cuál es tu nombre? Oye No me toques el No sé quién os llevará Villa Sombría Pero mucha suerte Tenéis todo mi apoyo Pascos de bicho Que te mueras A ver Se notaba bastante de sobras Donde estaba A ver Pongamos la Villa Sombría Otra Toda la santa vuelta Pero bueno A mí esto de que me hagan dar vueltas Me repatea mucho los juegos ¿Sabes? Es en plan No sé Dime Tienes que hacer esto Ya O sea No me Creo que era por aquí Me voy a matar Uy Soy gilipollas Tío De verdad Me ha salido la superdefensa No me lo puedo creer Ahora Tomar vientos He dicho tomar vientos Si te voy a recuperar Los puntos flor Para ir bien Y esas cosas Que no me vea No estoy De hecho ya que subimos Voy a curarme Si Estoy haciendo mucho el tonto Lo sé Hay por aquí una posada O algo No tiene pinta Porque no tengo puntos flor Apenas Y pues no es plan ¿No? Soy yo Concha Entro Quiero dormir Señora Ala Omitimos Veo con cuidado Eso haré No te preocupes Pero es que si voy sin curar Me da cosica No sé Llamadme loco Vale Ahora sí A ver si no me caigo Del Yoshi Estaría bien ¿Verdad? Estaría curioso No sé Yo no me caigo No me caigo Es que me da mucha pereza O sea, de hecho yo he saltado Pero el juego ha dicho No me ciela ¿Vale? O sea Me gustaría realmente Que el control funcionase un poquito mejor ¡Hala! ¿Ves cómo no era para tanto? Era por aquí, si no recuerdo mal Ahora parece que sí Venga ¡Por fin! Acto 4 ¿Por qué? No sé qué ¡Qué bonito! O sea, en plan así Vía sombría En plan zombies ¡Un cerdo! Jo ¡Qué mal rollo da este sitio! ¿Esto es vía sombría? ¡Anda! Hace mucho tiempo que no veía a nadie de fuera ¿Venís de muy lejos? Seguro que no me equivoco si digo que sois aventureros Lo veo en vuestras caras Aunque llegáis aquí en mal momento O tal vez no dan malo para unos aventureros ¿Cómo? ¿En mal momento? Pues cuenta, cuenta No te cortes Es algo terrible Espantoso Que asusta al oírlo Y al contarlo también ¡Ah! Ya ha vuelto a sonar la campana Tengo miedo ¿Quién será? ¿Qué será? El próximo ¿Quién será el próximo que? ¡Ay! ¿Eh? ¿Qué significa esto? Oh, esta vez ha sido Sombracio el que se ha convertido en cerdo ¿Tú quién eres? Yo soy el alcalde de esta aldea Y vosotros sois unos viajeros ¿Verdad? Bueno, creo que este no es el mejor sitio para hablar Acompáñadme a mi casa Soy yo, concha Entro Desearía ofreceros a la mejor acogida de Villa Sombría Apreciados viajeros Pero por desgracia Ahora no estamos para Para bienvenidas Como veis Podéis observar antes Sobre esta aldea Pesa una maldición Una maldición Veréis En un extremo de la aldea Se extiende un frondoso bosque En cuyo interior Se alza el templo Lugrbe Y por la maldición Que nos lanzó el espíritu Que allí habita Cada vez que suena la campaña Del templo Uno de nosotros Se convierte en cerdo Imaginad que vuestro ser más amado Se convierte en cerdo O vosotros mismos Es algo tan terrible Que no me deja dormir Por las noches Aunque aquí siempre se parece Que sea de noche De seguir así Pronto terminaremos Todos convertidos en cerdo Así que os daré un consejo Por vuestro propio bien Abandonad esta aldea Antes de ser los próximos No sufras Que no nos va a pasar nada de eso Buscamos un cristal Con forma de estrella Se llama cristal estelar ¿Sabes algo? No puedo confirmaros Que se trate de ese cristal Pero he oído decir Que en el templo Lugrbe Se guarda un cristal Que a lo mejor Es el que buscáis Bingo Es el cristal estelar Seguro que sí Un momento No estaréis pensando En ir al templo Lugrbe Para eso hay que tener Mucho valor Nosotros Por más que se convierta En el cerdo Perdona Tío No sé qué me pasa De ningún modo Olvidamos que siguen siendo Nuestros amados familiares Además Esta Esta es la aldea Que nos vio nacer Y no la abandonaremos De que sí ¿Será por lo sombrilla Que es esta aldea Que aún no se vuelve negativo? Por eso No me importa Convertirme en cerdo Dios El emo Oink Hablar Vamos Vamos Pégales Mario Se lo merecen No voy a quejarme Si me dais una flor de fuego La verdad ¿Para qué sirven Los ozos de estrella? Es lo que aún no entiendo ¿Qué se sentirá Convertirse en cerdo? ¿O es que acaso No se siente nada Después de la transformación? La posada Llevamos muy poco Pero Vamos a explorar Un poquito Esto de aquí Bobo Ya verás tú Como pillo una escopeta Esta posada Podrá refrescar Tu cuerpo y tu mente ¿Quieres descansar? Son 10 monedas No dormir Por favor Vuelve cuando quieras Sé que llevamos poquito Pero creo que vamos A parar ya Porque si me adentro aquí Seguro que se me alarga Así que Espero que os haya encantado El vídeo Que le deis like Si ha sido así Y nos vemos Chao, chao Y mide ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.